Pues, ¿cómo vivió su vida de tenista? Muy alegre. Se hizo de muchos amigos, todos lo quisieron muchísimo, todos los amigos. En una fiesta lo escogieron como el deportista preferible de los tenistas, fíjate, entre los tenistas. Entonces a él le dan un premio. Le dan un premio en una fiesta como que lo escogieron. No lo escogieron ni los periodistas ni nada, sus compañeros tenistas. O sea, que qué bonito que lo querían, ¿no? Empecé a hacer en una Navidad que no tenía yo que regalarle a mis papás. Ahí dije, pues, como yo tenía los recortes de mis papás y de mi hermano Chucho que empezaba a jugar tenis, el mayor. Y que fue el que nos enseñó a jugar tenis a todos. El mayor, el segundo, era poeta. Ya había escrito poemas. Entonces, tenía los recortes de ellos. Y entonces dije, pues, voy a hacer un álbum a mis papás con sus recortes de ellos. Mi papá jugando básquetbol era del equipo del Deportivo Chapultepec, precisamente. Y entonces mi mamá estaba en un traje de baño y eso. Y dije, pues, estos que empiecen los recortes. Ahorita los van a ver en el... Empezaron y resulta que el peloncito empezó... Bueno, los dos jugábamos tenis de mesa, ping-pong, ping-pong. Y yo a esa edad, un año más que el pelón, pero les sacaba yo así. Y el chaparrito era chiquito, con los ojos así, grandototes. Y los dos jugábamos ping-pong y jugábamos muy bien. Entonces, él resulta que lleva a cinco sets al campeón nacional. No le gana, pero lo lleva a cinco sets. Entonces, pues, fue muy emocionante porque todos los que barrían, todos los que trabajaban en el Deportivo se gritaban, ¡Está jugando el peloncito! Y los subían a ver jugar ping-pong porque era un espectáculo, ¿eh? El chamaquito chiquito porque era... Apenas se salía de la mesa de ping-pong. Entonces, le gana a... No le gana a Felipe... A Sheyman, que era el campeón nacional, pero... Este... Pero sale en el periódico. Entonces, es la primera vez que él sale en el periódico. Una foto así chiquita, con sus ojotes, y este... Narrando lo del ping-pong. Fíjate que mis papás eran deportistas, los dos. Mi papá jugaba a básquetbol y mi mamá era nadadora. Y lo bonito es que nos llevaron al Deportivo Chapultepec. Mi hermano mayor ya era campeón. Él jugaba... Él tenía parálisis infantil del lado derecho, pero jugaba con la izquierda. Y jugaba muy bien. Y era de esas gentes neuróticas que leían todo y quién sabe cuánto. Y era el sabio de la familia. Y entonces, él nos empezó a enseñar a jugar tenis. Porque había muchos maestros en el Deportivo. Había, este... Pues estaba, este... Ahorita te digo nombres. Pero, pues, mis papás no podían pagarles a todos. Entonces, mi hermano Chucho era el que nos enseñaba. Y que coge la raqueta así, que pégale. Y que ahora sí usa el topespin. Todavía nadie jugaba con topespin aquí. Y el topespin, que quién sabe cuánto. Pues ahí estábamos. Pero luego hubo un torneo para ir a Centroamericanos. A ver quién ganaba su lugar. Lo jugamos. Yo lo gané porque sí fui a Centroamericanos. Y él también. Él se echó un último partido emocionantísimo. Entonces, era el futuro campeón o la esperanza del tenis. El hijo del pajarito Reyes. Era un chamaco. Más grande que mi hermano. Pero se echaron en, me acuerdo, un partido larguísimo. Larguísimo. Y lo va ganando el pelo. Pero luego habían escogido el equipo. Ya estaba listo el equipo para Copa Davis. Para ir a Copa Davis. Iban a ir a Finlandia. Entonces, estaba Gustavo Palafox, que era el campeón nacional. Que le debemos mucho a Gustavo Palafox. Era de Guadalajara. No se le ha hecho justicia a Gustavo Palafox. Vino de Guadalajara jugando un tenis precioso. Y él es el que nos enseñó a jugar red. Porque él jugaba una red maravillosa. Gustavo Palafox. Es el que gana el primer punto en Copa Davis contra Estados Unidos. Bueno. Y entonces, pues, era nuestro héroe Gustavo, ¿no? Era Gustavo Palafox. Era Pancho Contreras, que estaba metido en el tenis. Entonces, ¿quién más? Mario Llamas, que se hacía, había sido campeón nacional. Uy, era un héroe en México. Uy, emocionantísimo ver lo que le hacía a Mario. Y el cuarto, pues, resulta que Gustavo Palafox decide no ir a Copa Davis. Porque él pide, como todo en México, fíjate. Él era el número uno. Jugaba precioso. Y entonces pide que le paguen el boleto de avión a su esposa. Que, por cierto, era mi compañera de dobles. Era Olga Palafox. Pero ella había sido campeona de Cuba. Ahí se habían conocido Gustavo y él. Y entonces se habían venido a vivir aquí. Y entonces, pues, él quería que le pagaran el boleto a su esposa también a Europa. Para después seguir ellos jugando torneos. Porque Olga jugaba bastante bien, ¿no? Yo creo que era como la número cinco de México, Olga. Entonces, no le quisieron pagar el boleto. Entonces, Gustavo Palafox decidió no ir a Copa Davis. Bueno, pues, nos falta uno. ¿Qué pasa, no? Y resulta que ¿quién había ganado el Ron Robin? Pues, el pelón. Y que se va a Copa Davis. ¿Cómo es la suerte? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es el destino? Pues, que lo meten ahí a Copa Davis. Se fue a jugar a Finlandia. No juega los primeros puntos. Pero el quinto punto, que ya está decidida la serie, resulta que, pues, es en Finlandia. Y juegan en madera. Entonces, resulta que el pelón. Pero el peloncito y yo sabíamos jugar en madera porque el ping pong se juega en madera. Sí. Y luego, el básquetbol se juega en madera. Entonces, pues, resulta que nadie quería jugar adentro. Porque los metieron porque estaba nevando o lo que tú quieras. Entonces, pero yo sé si juega en madera. No, pues, échatelo. Y ya se jugó el partido y lo gana. Entonces, lo gana. Y claro, es el entusiasmo del joven. Regresa a México y dice, voy a jugar tenis. Decide jugar tenis. Yo ya había empezado el álbum con los papás y con los recortes de mis hermanos y eso. Empiezan a salir en, pues, en el esto, en el ovaciones, en el, en todos los repos. Yo compraba todos. Todos, todos y todos los pegaba yo. Es de ese tamaño. Eran hojas, pues, de las más baratas. De cartoncillo azul. Entonces, ahí va jugando lo que salía. Pero lo que salía de todos, no nomás de mi hermano. De todos, de todos, todos. O sea, resulta que ese álbum y este libro se ha convertido en la historia del tenis mexicano. Entonces, bueno, empieza a ganar mi hermano y es la historia más brillante del tenis mexicano. Este, resulta que, por ejemplo, se fue a estudiar a Estados Unidos con una beca, con George Toley, que fue su maestro. Y resulta que le dice, le dice el maestro, en un año no vas a jugar tenis. Porque no sabes jugar tenis. Está, está la entrevista de George Toley ahí en el libro. Y dice que lo vio jugar por primera vez y comprendió que no sabía jugar tenis. Pero que se movía como un dios. Se moviaba todo. Uno no lo capta, ¿me entiendes? Porque es tu hermano y siempre has jugado con él y todo. Pero tenía una velocidad y un movimiento increíble. Fue considerado el jugador más rápido de todos los tiempos. O sea, no por mí ni por su familia, por los expertos. Entonces, eso es muy interesante. En fin, le dice George Toley, ya que jugó un año, ya estás preparado, más o menos preparado. No creas que estás muy preparado. Pero va a venir a la universidad el campeón juvenil que acaba de ganar el juvenil de Estados Unidos, que se llama Dennis Ralston. Entonces, le dice, ¿por qué no te vas a Wimbledon a jugar con Dennis el doblez? Entonces, es bueno, es bueno. Pues ahí va el par de... Uno tenía 18 años y él y mi hermano 20. Entonces juegan, empiezan a jugar Wimbledon. Les toca contra unos que habían jugado en calificación. Unos ingleses que habían jugado en calificación. En aquella época era 3 de 5 sets. Y ahí vienen los récords. Son 5 sets que se juegan. Creo que el último es 22-20. Una cosa así porque no había time maker. Entonces lo ganan. Y entonces pues siguen adelante. Luego les tocan contra los campeones italianos, que son los campeones de Europa. Luego les toca a los suecos. Y les van ganando. O sea, son noticias y noticias. Y aquí pues yo comprando todos los periódicos y pegando. Resulta que en semifinales se encuentran este par de chamacos babosos contra Rod Leiber y Bob Marr, que eran los campeones del mundo. Entonces en la entrada del... Ahí viene porque un periodista los entrevista al par de muchachos y dice Ustedes están en semifinales, no en semifinales. Y van a jugar contra los campeones del mundo. ¿Qué esperan? ¿Esperan? ¿Cómo esperan jugar y todo? Y que el pelón contesta. Yo siempre entro a ganar. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? Pues ya es una figura. Es el primer mexicano que gana Wimbledon. Nunca... No digas que lo ganen. No habían llegado ni a finales. Sí, justo. Entonces, pues es verdaderamente todo un triunfo, ¿no? Pero sigue terminando su escuela en la Universidad del Sur de California. Terminaba en la red. Era muy astuto, psicológicamente era muy astuto. Sabía cómo, qué punto jugar, cómo jugarlo. Es como presionar al contrario. Entonces, se une con Toño Palafox, Toño es su compañero de Copa Davis y su compañero para los demás torneos. Y son, fíjate que es... Tenía ahí por aquí la foto de ellos. Ahí abajo te lo voy a enseñar. La foto de Toño y el pelón que ganan Wimbledon. Es la única pareja totalmente mexicana que ha ganado Wimbledon. Porque sí, Raúl Ramírez lo ganó también, claro. Pero con un americano. Igual que mi hermano, el primer Wimbledon, con un americano. Pero después con Toño, gana Wimbledon, gana el US Open, gana en Copa Davis. O sea, es una... Bueno, lo consideraron como la pareja número uno del mundo, ¿no? Entonces, pues así vivió su vida. Fueron 10 años que jugó desde que ganó el primer Wimbledon hasta el último. Cuando le gana Australia. Porque les logran ganar a Australia aquí en México, que era su sueño dorado. Y curiosamente él dijo, ya le ganamos a Australia, ya puedo morir en paz. Y a los cinco días murió. ¿A los cinco días fue el accidente? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!